Música 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 ¡Vamos! ¡Vale, dale! ¡Sube, sube Niko un poco! ¡Salimos, salimos! ¡No, no, no! ¡Vale, dale! ¡Vamos! ¡Vale, Chapino! ¡Vale, Chapino! ¡Vale! ¡Vale, David! ¡Vuelta, Miguel! ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, Pepe! ¡Ven, tú! ¡Boxalon, Diego! ¡Va, v defaulto! ¡Vamos! ¡Venos! Para que se cansa, para que se cansa. Vamos, vamos, vamos. Andrés. Andrés, marca. Andrés. Marca, marca. De cerca, de cerca, de cerca, de cerca. De cerca, de cerca, de cerca. 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 De cerca. De cerca, 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 de cerca. De cerca. De cerca. De cerca. De cerca. ¡Bien pegado! ¡Bien pegado! ¡No se muevan! ¡No salten! ¡Vamos! 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 ¡No salen! ¡No salen! ¡Vamos! ¡Galuz! ¡Galuz! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dale Diego! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! Pistas ¡Miro! ¡Vamos! 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 Calma, 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 posiciones Bien, bien, bien Vamos, vamos Solo, solo Solo Bien A correr No, me solta, regla ¡Vente! 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 ¡Lánzala! ¡Lánzala! ¡Chupe! ¡Lancemos a ver una calma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, Diego! ¡Dale, Diego! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Dale una vez! ¡Dale! ¡Ven! 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 ¡Ven Si hay uno, ve, ve. ¡No hay unas! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vinco! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vale, dale! ¡Vale, te va! ¡Solo! ¡Vale, tranquilo! ¡Vino, ven! ¡Lutu! ¡Viva! ¡Viva! ¡Metan, metan! ¡Manala! ¡Está bien con esto! ¡Está bien con esto! ¡Fuera! 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 ¡Seguro! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Profe, cambio! ¡Profe! ¡Uhalala! ¡Tiene a Pepe que la lance como vos! ¡La lance como vos! ¡Lanza, rengas, como la anterior! ¡Pepe! ¡Diste la ida como la anterior! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Fuera, fuera, fuera. Bien. Ahí está, ahí está. Parado, Miguel, parado. Parado, parado. Bien, ya. No va a falta, no va a falta. Está de espalda. Ya, listo. ¡Corre, Andrés! ¡Corre, Andrés! ¡Deja, deja, David! ¡David, deja Pepe! ¡Está feliz! ¡Brazo! 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 ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Tienes tres! La danza de la mula Que cree que la pula es que cree pensado ¡Ey! ¡Dónde que está! ¡Vosé! 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 ¡Y qué pena! ¡Andrés! 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 ¡Sí! ¡ pamięta! ¡Ahí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamosunkero! ¡Vamos! ¡Vamos, Subcero! ¡Vamos! ¡Vara, ¡Vara! ¡Va atrás! Júase, regresa más rápido. Júase, guíate, guíate con el último. Tengo que entrar aquí en el medio, exacto, 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 muy tarde. ¡Fuera! ¡Fuerte! 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 ¡Dale! ¡Dale a escala! ¡Fuerte! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Vamos! Colo, colo. ¡Cuántos balones, coño! ¡Halo! Miguel, cuando lo agarre Azucre, Miguel, acercate cuando lo agarre Azucre. Miguel, cuando lo agarre Azucre, muestre C1. Venga uno a buscar para... No lo dejemos solo Azucre. Fuera, no por dentro. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Bien Azucre! ¡Sus! ¡Vamos! 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 Uno sale, uno sale Vamos, uno, 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 cabeza Vale, seguro, dale, vamos A ver, no pasa nada Ven, ven de afuera, venga a probarlo Que juegue para atrás, que juegue para atrás ¡Puntea! Está en el medio, en el medio ¡Puntea! ¡Tiempo, espalda! ¡Tiempo, espalda! ¡Bien, bien, bien! ¡Punto, espalda! ¡Nico, Miguel, David! ¡El medio, necesitamos un poquito más! ¡Está muy separado! ¡David! ¡Está muy separado! ¡Fuega un poquito más cerca de Nico! ¡Juan, Miguel! ¡Atras, atrás! ¡Cállate tuyo! ¡Cállate, cállate! ¡Narga, larga! ¡Venga, vos! ¡Adiós! ¡Vaya, Marisas! ¡Dale! ¡Narga, guarda! ¡Narga, guarda! ¡Batu ein, guarda! ¡Vaya, guarda! ¡Vaya, guarda! ¡Hasta, fué! ¡Dale, suje! ¡Dale, suje! ¡Dale, suje! ¡Ven, ven, ven! ¡Susque! ¡Está de espaldas, hombre! ¡Está innecesario! ¡Dale, suje! ¡Tutu! ¡Apente hasta en medio! ¡Pegate! ¡Pegate, pegate! ¡Pegate la barrea! ¡Dijo! ¡Vamos Sub-Zero! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta la pata! ¡Aguanta la pata! ¡Vamos! 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 ¡Arbitro! ¡Cambio! ¡Arbitro! ¡Cambio! ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Pede! ¡Vamos! ¡Empela, dale! ¡Empela! ¡Bien! ¡Amén! ¡Bien! ¡Tu mismo! ¡Tu mismo! ¡Bien, hermano! Aguance, 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 sí! Gabo, pasaje lateral, Álvaro, Álvaro al medio Comunicación, agudia, 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 agudia. Pañuelo kay, agudia, agudia, agudia. Manos, agudia, 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 agudia Profe, Profe, Profe Buenas Mateo Buenas Mateo Buenas Mateo ¡Linda, linda! ¡Cristian! 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 ¡Crist ¡Larga! ¡Larga! ¡Ahí me pateé por él! ¡Vito! ¡No están jugando ahora porque están terminando! ¡Vuelve largo! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vuelve a la izquierda! ¡No, no sé! ¡Ordénense ahí! ¡No, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya acabó! ¡Ah! ¡Sigue! 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 ¡A Diego! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡ arrarrada! ¡Sigue! 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 ¡Listro! ¡Listro! ¡Pasa la bola hermano! ¡Pasa la bola! ¡Pasa la bola! ¡Estamos perdiendo! ¡Pasa la bola! ¡Listro! ¡Cristian! 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 ¡Vamos bien! ¡Listro! ¡Listro! ¡No es un doble cinco! ¡Toy de cinco! ¡Toy de cinco! ¡Listro! ¡No es un doble cinco! ¡Listro! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 André, Diego. André. Dile, Diego. 1. 3-4-1 Diego, juez, zona arriba Grande Nico Vamos, vamos, vamos 0-0, 0-0, vamos Bien Vamos, vamos Bien hombre Vamos No, no, no Eh Eh Está ganando Marial el 21 Mario, Mario, Mario Mario, Mario, Mario Juega, Juega, Juega Juega, Juega 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 Juelga Juega A Fahrenheit Juega ¡Vamos! 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 ¡Randy! ¡Randy! ¡Ducre! ¡Adelante! ¡Randy! ¡Sinrada! ¡No! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! 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 ¡Ahí va punteando! ¡Ahí empieza a puntear! ¡Dale Diego! ¡Presiona ahora! ¡Dale Diego! ¡Dale Diego! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Dale! ¡Dale Diego! Bien, sigue Diego Sigue, sigue, sigue Bien, Junge Pues vamos, pues vamos Bien, Diego Bien, Diego Está bien, está bien, está bien Bien, Diego Bien, Pepe Bien, Pepe Venga, apretado, apretado Bien, vamos, vamos Vale, vale, vale Bien, opa Bien, bien, vamos Dale, dale Línea, línea, línea Dale A la banda Ahí está Ahí está Bien, tranquilo, tranquilo Línea, mira el próximo hombre, Lico Ahí, ahí, ahí Hacelo individual Dale, rápido Línea, Línea, Línea Línea, Línea Dínea, Línea Dale, dale Línea Vamos, Diego Vamos, Diego Vamos, Diego Línea Línea ¡Chucado! ¡Venga, bro! ¡Brow! ¡Alberano! y más de que llegaron 4 a 1 y jugando monta peladito y no juega la bola ¡Bien! ¡Chota! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! ¡Dale, dale! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Ros �애! ¡Bien, Pepe! ¡Pierro! Pepe, Pepe ¡Diego! Juan ¿Por qué? ¡Diego! 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 ¡Diego, comes! ¡M! ¡Bien, Independent! ¡Diego! Diego, 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 Diego. Te están usando una roja estúpida, Diego. Sí, 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 Tenejito para la niña. Te van a sacar una roja estúpida, Diego. Te van a sacar una roja estúpida, Diego. Sí, yo sé, está ahí en nuestra contra. ¡Ey, Tenejito, Tenejito! ¡Espérate, Tenejito! ¡Espérate, Tenejito! ¡Esa roja estúpida! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, nos vemos! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! Ahí, ahí, ahí. Ahí, juegues, que lance, dale, que lance. Ahí está, listo. Ahí con Álvaro, con Álvaro. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí ¡Mira Dios, para arriba! ¡¿Qué hay que hacer si te pierdes en el nube? ¡Mario para abajo! ¡Muere por Andrés! ¡No, Miguel, quédate ahí! ¡No, tú vas afuera! ¡No, allá, con el lado! ¡Quíte, quíte! ¡Quíte! 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 ¡Viva la mía! ¡Pilado a la mía! ¡Pilado a la mandrú! ¡Dale duro, dale! ¡Pilado al ángulo! ¡Viva la mía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Búscala! 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 ¡Tranquilo! ¡Es verdad! ¡Ey! ¡Bien! ¡Búscalo! Deja mañana que te vayan a pedir trabajo Espérate que... Me parece que el señor de eso trajeron papu ¡Déjalo! 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 ¡Ven! ¡Bien! ¡Dale Juanse! ¡Dale Juanse! ¡Dale Juanse! ¡Sí! ¡Cuida! ¡Cin falta! ¡Cin falta! ¡Ven! 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 ¡Bien! ¡Datman! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! ¡Nano! ¡Cuida! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Estíralo, estíralo! ¡Estíralo, estíralo! ¡Estíralo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Alguien de la entrada, ellos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ey! Mario, Mario, sal sal, estás acalambrado, ¿no? estás acalambrado Mario Mario, ya, no es la guerra, no es la guerra estás acalambrado Mario, hay, cambio, cambio profe, profe, cambio ¿te va a borrar a Mario? si, ya, va a borrar más mal el que salió así arriba, arriba, arriba arriba, arriba, arriba arriba, arriba, arriba ¡Vamos, es una bola, una bola! ¡Dale, juega, juega Se va bien, se va bien, se va bien No sé ¡Mira, Mátalo! ¡Mira, Mátalo! ¡Mira, Mátalo! Le van a empezar a hablar bastante Gracias por ver el video.